muy buena gente qué tal bienvenidos al canal bienvenidos a una nueva aventura de uncharted 4 estamos en el multiplayer después estamos en la beta de modo clásico como veis ahí arriba y bueno pues este fin de semana teníamos que tenía habían dado se había puesto la beta y pues quería aprovechar y y darle un poquito de caña a esto sabes entonces bueno pues aquí estamos a ver si encontramos rápido una partidita encontrar los jugadores necesarios y y empezamos mira el otro día el otro día en los pertrechos fijaos encontré habíamos desbloqueado el fall que teníamos antiguamente teníamos antes llevamos la k-47 pero fijaos hace mucho más daño el tema más todo vale la para 45 que está bastante bien tenemos la estatua de el dorado las granadas que todavía no habíamos mataba nadie con granadas compañero salvador que bueno pues nos reanime y da munición a la peña y ayudante para reanimar nosotros también a nuestros propios compañeros y de carroñero para perdillar más munición y desde más distancias vale entonces bueno pues yo creo que está bastante decentilla de momento para ser un nivel tan cutre el tema es que no vale ahí estamos ahí estamos 10 segunditos y comienza pues sí señores poco a poco estaba leyendo y tal también por internet de los foros en varias páginas especializadas estado leyendo pues qué que van a querer bueno que van a querer aunque durante el año y todo esto pues se van a ir metiendo más mapas más posibilidades más historias y tal o sea que nautido no va a abandonar para nada de un line de de anchar 34 y lo va a seguir alimentando pues con más contenido para que siempre haya una comunidad viva y se pueda seguir jugando a un nivel majete vale entonces bueno pues esperemos que sea así y que cada vez pongan más mapas o modos de juego diferentes y tal que todavía falta alguna cosilla y que estaremos pendientes pues para irla viendo poco a poco por favor ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Coge esto! ¡Coge esto! ¡Oh, mierda! ¡Venga, venga! ¡Tómese esto! ¡Muy bien! ¡No me ha disparado, tío! ¡No lo entiendo! Me dispara desde... ¡Una cueva, macho! ¡No lo entiendo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Nada, nada, perdemos, perdemos! ¡Gracias! Bueno, no está mal. Qué complicado, gente. Sin mapa, sin nada. ¡Venga! Dale ahí, chicha. Y nada, pues eso. A ver qué tal, poco a poco. Vamos ahí. Mira, ya tenemos partida. De 10, de 8. Me alegro de que no eligieras a quién, ya sabes. Venga. No. 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 Coge esto. ¡Joder, macho! ¡Qué mal! Insertar aquí cita manoseada de Enrique Quinto. No temáis queridos, he vivido por las cosas. ¡Toma! 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 ¡Ahora mismo le pegaría a alguien en la cara! ¡Ahí va eso! ¡Gracias! 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 ¿Te matan y no me reaniman? no me quiebre igual no me paso nada no paso nada bueno no voy a dejar ya porque venga hombre si te tiro en la cabeza coño joder macho pego un tiro en la cabeza y no la van a no me jodas no me jodas tío vete a tomar por culo coño venga por fin no sé si se acaba allá porque estoy un poco harto toma quitando a shakespeare acabamos de servirnos nuestro propio culo en bandeja de plata pues nada fatal pero bueno gente lo que hay unas veces se gana se pierde en esta ocasión nos han pegado la paliza padre y bueno pues como experiencia pues nada más algo de experiencia hemos ganado hay que buscar el positivo así que mira subimos un nivelillo más sin quererlo y poco más y ganamos un cofre de potenciadores de un solo uso bueno perfecto venga vamos a la tienda abandonamos la partida vamos a la tienda y cogemos el cofre de potenciadores de un solo uso que es este que es este abrimos y a ver que es objetos místicos más baratos armas pesadas más baratas compañeros más baratos y mejoras de equipo más baratas bueno pues aplicar este en partidas de un solo uso en partidas rápidas vale pues nada eso es aquí vale pues nada más lo dicho gente pues ya en las próximas partidas pues iremos aplicando esos potenciadores compraremos compañeros que todavía no hemos comprado ninguno tenemos que hacer lo que pasa que claro todo eso vale dinero entonces hay que verlo entonces bueno los iremos usando poco a poco pero bueno vamos a ver si conseguimos ahorrar un poquito para conseguir mejores atributos mejores armas mejores todo vale entonces nada más prometo que seguiremos subiendo poco a poco anchanter 4 el multiplayer le iremos jugando en todos los modos porque tenemos o sea hemos jugado a cazadores ya hemos jugado a cazadores botines hemos jugado a casa que ya hemos jugado a la beta y a la de nada cazador duelo por equipos cazador duelo por equipos si hemos jugado a cazadores duelo por equipos aquí y a la beta vale entonces nos falta jugar este comando y bueno pues iremos subiendo poco a poco todos los modos que se encuentran y tal y y poco a poco iremos haciendo cositas vale así que nada más gente un abrazo like y favoritos si os gustó de like si os gustó dejadme vuestros comentarios compartidme con vuestra gente y nada más nos vemos en el siguiente chao